¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a Monster Hunter World Estamos esta semana repitiendo eventos Vamos a hacer el evento del Guardián del Ultramundo que es de 9 estrellas Y es Chen Nojiba El evento, pues un evento Yo personalmente no creo que De gran cosa Puede ser que te de gemas Pero ya de por si Chen Nojiba da bastantes gemas Digamos que es un evento Para aprovechar en vez de esperar Una vez hecha ya la misión La última misión del juego, en vez de esperar A que nos aparezca Chen Nojiba para poderlo hacer Pues poder farmear tranquilamente Chen Nojiba Durante toda la semana Buah, cañonazos que mete Eso si, el bicho a mi me gustó mucho Es un saco de boxeo Pero hay que ir con cuidado porque quita vida Es tan grande que en cualquier momento Lo tienes encima Y te arrolla Y te quita vida Pero complicado no es Lo que te es un saco de vida Digamos Voy a ir con la ballesta Con una ballesta pesada A explosivos Básicamente vamos a ir Y lo voy a hacer No voy a tirar bengala Porque si tiro bengala Van a aprovechar los Los novatos Que aún no han hecho la misión O que están en esta misión Final A entrar a A aprovechar que hay un Un rango 600 O casi 600 En la partida Para que ellos Hacen el evento Y O no Porque muchas veces lo que pasa No tiro bengala Porque lo que pasa Es que te mueren Y te fastidia en la partida Y por ese mismo motivo No tiro la bengala Voy a hacerlo yo En solitario El explosivo El explosivo Ya he dicho siempre Que es daño neutro Y auténtico Y real Lo que hagamos De daño explosivo Da igual Aparte que pegas del cuerpo Vas a hacer El explosivo Daño igualmente No tiene críticos El explosivo Ya os digo Es daño neutro Y fijo Se puede subir O más Se puede subir O tener menos El daño explosivo Pero es un daño Llevo esta ballesta Pesada Porque Me gusta Aunque suelo llevar La de Devil Joe Perdón Me gusta Por el tema De su Special Que es el Tirador Wimmer El tirador Wimmer Me encanta Porque carga Bastante rápido A mi por lo menos Con esta equipación Me está cargando Bastante rápido El tirador Wimmer Y como está preparada Para explosivos Esta ballesta Pues básicamente Es un especial De explosivos Que atraviesa Al bicho Y explota Seis veces Dentro del mismo bicho Atravesándolo bien 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 Pues explota Y hace grandes daños A los bichos Que bueno Ya sabéis Los daños Explosivos Como digo Haces un daño Real No hay una fórmula De daño Que te va a perjudicar Mira Ahí Si le damos A la piedra Toma Trampa de rocas Eso si Como estoy jugando Solo Pues tengo que llevar Explosivos Para combinar Porque Me quedaré Antes de matarlo Me voy a quedar Sin explosivos Contra Echendo jiva Ya se va De esta zona Perfecto Ahora ya Vamos al combate De verdad O sea Vamos a la zona Voy a coger Las cápsulas perforantes Por si vuela Pues tirarlo abajo Y combinar Algo de munición Este es el jefe Final del juego Un jefe Pues que La verdad Que No es complicado Puede ser pesado Pero complicado No es Es un saco De vida Tiene bastante vida No se mueve Relativamente rápido Tampoco Lo que pasa Que como es tan grande Pues una zancada De este enemigo Pues una zancada Puede cruzarse Medio mapa Mira Ahora va a embestir Pero se ve Venir Lo que pasa Y si nos atropella Nos quita Bastante vida Uy que coletazo Pero si estaba en un lado No estaba ni debajo De la cola Ya me está robando Crack con robando En acción En acción De igual De igual donde le haremos Pero vamos a hacer daño Igual Como digo Es neutro El daño De las De las cosas explosivas Fuego De la ballesta pesada Bueno Muchos Esto es tirador Atravesar el bicho Y empezar a petar Si lo atraviesas bien Pues hace grandes daños Y si tienes mejorado El equipo Para que los explosivos Hagan más daño Pues mejor Mejor que mejor No me desagrada Coraje Wimmer Que es la minigown Lleva la metralladora Pero El tirador Wimmer Me gusta Me gusta mucho Hundido el brazo Hundido el brazo Bumba Cuando hunda el brazo En la tierra Apartaos Porque explota todo Hace una buena onda expansiva Mutuamente Toma Una batalla Y otra para mi Nos hemos quitado La misma vida Más o menos Un fuego Wimmer Como llevo La skin de ataque Con Partes de Chenojiba Evidentemente En ocasiones Uy Como está el tío Dame En ocasiones No gastaremos Munición Mira Hundido el brazo Bomba Explosivos De energía Bajo tierra Que bueno Anda Ahora huela ¿No? Justo Cuando se pone Uno debajo Vamos a meterle Bombas Bueno Pues este es El evento Que repite Esta semana Aparte También repite Dejar como un flan Al huracán Que son Matar a dos huracanes De rango alto Y en rango bajo Pues Básicamente no dan nada Ni el de Chenojiba Ni el de flan Pero Acordaos de mirar Arriba En los desafíos De Búsqueda De la búsqueda De la búsqueda celestial Que es el barco De arriba De la base Ahí sí que podréis Encontrar Una misión Que os dará Pues el equipo De río De alto rango Que nos vieron El de bajo rango Pues ahora está El de alto rango Que es matar Es una arena Con el gigante Que ya lo veréis En siguientes vídeos Buah Lo atraveso Da igual Como la tenemos rota No lo vamos a stunear O sí A ver Sí Un poco buño Sí Stuneo Los explosivos Stunean mejor Que la maza Solamente os digo eso Que si dais la cabeza Muchos explosivos Hacen daño de KO Y ese daño de KO Va a caer el bicho Aturdido Pero con mucha más facilidad Que un Hammer En este juego Porque por ejemplo Mi Hammer En este juego Stuneará un bicho Dos veces En una misión Ya es mucho La verdad Que es mucho Y es una lástima Porque la verdad Que pega muy guapo El Hammer Ahora mismo Bueno Casi todas las armas Han mejorado Han ganado ataques Y están muy Muy chulas Pero El tema del bonus De KO De KO De KO De KO El tema de ese bonus De KO Pues No No hace la misma función Antes Cuando venía Un Hammer En tu equipo Y lo hacía bien Las subfunciones Facilitaba mucho La faena Al equipo Pues aturdiendo Al bicho Y todos rematando Cuando caía Al bicho Aturdido En el suelo Pero Ahora no pasa Tan a menudo Eso No Cuesta bastante Más Incluso llevando Habilidades Y mejoras Para facilitar Eso Bueno Es un brutalicio El bicho Mola un montón No es de los más fuertes Evidentemente El último jefe A lo mejor Si En una pelea Individual Pues Con lo grande Que es Y los láser Que mete Pues Puede hacer Daño Pero bueno Hay bichos Como Fatalis Como Fatalis Incluso Kirin Que es pequeñito Que es La guerra A todos El Kirin Tirador Wime A ver Lo que atravesamos Desde aquí Bueno Pues bien Vamos a atravesar Guay Que brutalidad Lo guapo Del tirador Wime Es que Carga bastante Rápido Comparado Con la La Galdin La Galdin No carga tan rápido Carga más lento Podemos Podemos disparar Muchas balas Durante Un buen rato Cuanto más Aguantemos En ese mismo Sitio Las balas Quitarán Más Más vida Al bicho Pero No es lo mismo No es lo mismo Porque ya os digo Que Para ese tipo De balas Si que hay que llevar Crítico Y punto débil Para los explosivos No No hace falta Bueno Me he trasladado Para cargar Directamente Como me guardo En la mochila Me guardo Las mochilas Dependiendo Lo que voy a hacer Pues me guardo Y en este juego Te deja Te lo permite Te puedes guardar Las diferentes mochilas De caza Para hacer tus cacerías En este caso Como la tengo guardada Para explosivos De ballesta Pues Voy Recargo Ya estoy nuevo Otra vez De bombas Y seguimos Pegando De este bicho De este bicho Que el evento Pues No tiene nada especial No creo que sea Ni siquiera Más complicado Que el Que el básico Que el de la misión La última misión De juego Aunque la última misión De juego Realmente Es la de rc100 Vamos a decirlo claro Este es el último jefe De juego Aquí se acaba La historia De juego Pero bueno Luego vienen Los curtiditos Que esos molan También Lumba Lumba Lástima A veces Gasto munición Y a veces No gasto munición Llevando tres partes De chernojiba El problema Es que depende De que De que a veces Suceda Y otras veces No Ojalá Si suceda Más a menudo No 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 Llego Y si que lo he gastado Esto Uy 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 No No Tirado El Wimmer Vamos Aprovechando Que lo tenemos Y carga rápido Pues lo he disparado No la atravesado Todo lo que yo quisiera No he visto Tantos daños Como En otras ocasiones Boom Esto si Esto si que mola Venga Suelo otra vez No se si le he dado Creo que le he explotado La bala Que me iba a lanzar Vamos Explosivo Se saco Que ya Tiene que faltar poco Una misión Pues que Si Cuantos más jugadores Seáis Más vida Va a tener El bicho No tiene poca vida Y desde luego Va a tener Muchísima vida A cuatro playas Eso si A cuatro playas Si todos vais Si todos vais bien equipados Es bastante más fácil A dos A dos puede ser más duro Que a cuatro Y a tres Pues si vais bien equipados También se puede hacer Rápidamente O sea rápidamente Me refiero Pues podéis hacerlo En diez minutos O cuatro horas Ahora Esta partida Es para que veáis El evento Pero no os perdáis La siguiente partida Que la siguiente partida Hago un solo Contra el Chen no Jiba Yo solo De esos ya serios Vale Ole Le he cazado en el aire Este ya tiene que caer aquí Mete, mete, mete Lástima que caer De tan lento O mal Que hago la leche Se ha cabreado Chilla He tirado a Wimmer Otra vez Ahí Si Le he tirado a Wimmer Otro es coraje Wimmer Cuando es Galdin Ahora Ole Ahí hemos atravesado O saco Ya con la primera explosión Creo que había muerto Pues ya lo tenemos Si creéis que lo he hecho rápido No penséis que esto es rápido No os perdáis el siguiente vídeo Porque ese sí que va a ser rápido Comparado con Con este Este es el El evento que han puesto Que yo diría Si no es igual Que Que el de la última misión Es similar Más o menos Por ahí van los tiros Vamos a hacer Ahora un solo de verdad Este era un solo de De exhibición Con explosivos Pero ahora vais a ver El de verdad En el siguiente vídeo Que os lo recomiendo Como veis No me ha dado nada El otro mundo La gema De Chen no Jiva La suele dar muy bien También el El otro No necesariamente Tienes que hacer este evento Para hacerlo Y como digo Es un Evento para aprovechar No tener que esperar Que salga Che no Jiva Después de haberlo hecho La última misión Y aprovechar cuando salga Si necesitáis objetos Pues aquí lo tenéis Para aprovecharlo Y no es complicado No es complicado Es nada más Prepararse El tío Es un saco de vida Y se mueve bastante lento Lo que sí que tiene Es bastante resistencia Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya servido No olviden comentar Nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Deu